¿Dónde? ¿Cuál? A ver, ¿quién se anima? ¿El que? Ah, ¿y el tonto del fotógrafo? Oye, ya sé, ya. Ese güey. ¿O sabes qué? Voy a inventar ramo como en las bolas. El que lo caches se friega. No, esta dica tiene que inventar dinero, güey. Oye, ya, mira... ¡Tá, tá, 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 tá! ¿Quién es el vato de ella? ¡Que levante la mano el vato de ella! ¡Ay, nadie te quiere, mi! ¡Oh, allá está un güey! ¡Vente, loco! ¡Ah, ese güey está bien! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a acomodarse! ¡Sí! ¡Vente, chaparrón! ¡Uuuu! ¡Sí, no, espérate, espérate! ¡Pero vamos a ver por edades, por edades! ¡Uy, disculpe! ¡Espérate! ¡El próximo! ¡Es, es, es! Como muy decidido. ¡Porque le va a la América, por eso! ¡¿Qué pasó?! ¡Por eso! ¿Cómo te llamas, loco? Gustavo. ¿De dónde es Gustavo? ¿Y ya vas a la América, verdad? ¡Aquí estás, tío! ¡Mira! ¡Esa de quién hace el pecho! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que vayan chivas! ¡Que vayan chivas! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Neta! ¡Neta! ¡Más de verte es el de pararme los pelos! ¡Ja! 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 ¡Eso! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ándale! ¡Anímate! ¡Una! ¡No, no, no! ¡Ahora, espérate! ¡Que la gente les cuente! ¿Quieren beso o no quieren beso? ¡Sí! ¡Está en la boca, en la boca! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí! ¡En la boca, en la boca! ¡No! ¡Oye, wey! ¡Tú no eres chivas! ¡Ajárrala y amochínate! Espérate, espérate, espérate ¡Tú también! ¿Cómo te llamas chaparrita dijiste? ¡Naomi! ¡Naomi! Ok, Naomi. ¡Cierra los ojos! ¡Él te lo va a dar a ti! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos y para la trompa! ¡Para la trompita! Espérate, Naomi. ¡Cierra tus ojos! ¡Para la trompita! ¡Pero dile al vato que él no debe de parar la trompa! ¡La preparada ya! ¿Alguna vez te han dado un beso en la boca? ¡Sí! ¡Una mujer! ¡Clarooo! ¡Uno nunca sabe! ¡Ya, wey! ¡La mejor manera! ¡Dale un beso! ¡No para tanto la trompa! ¡No vale! ¿Está listo? ¡Ok! ¡Cierra los ojos, Noemi! ¡El amor van a ser aquí en SeaWorld! ¡Saca la panza para frente, wey! ¡Tú cierra tus ojitos, Naomi! ¡Para tu trompita! ¡Eso! ¡Oye! ¡Ya no te preocupes por embarazarla! ¡Ya está! ¡Gállate! ¡A la una! ¡A la una! ¡A mí me gusta hacer la de Cupido! ¡Si es! ¡Qué trae el bebé! ¡Pero primero agarra la de la cinturita! ¿Sí? ¡¿Cuál?! ¿Cuál cintura? ¿Dónde? ¡Un GPS, por favor! ¡De nuevo! ¡El cuello, wey! ¡Pero de ese lado, pa' que se vea rico el beso! ¿Están listos? ¡Qué gacho, como puro muli! ¡Ábrale! ¡Ábrale! ¡Una! ¡Cuéntale ustedes! ¿Están listos? ¡Música! ¡Cierren los ojos, cierren los ojos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres oídos! ¡Nuuh! 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 ¡En la boca, wey! ¡Cierren los ojos, Naomi! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, wey! ¡Méndigo, pelón! ¡Oye, te animaste muy bien! ¡Justo cuando va llegando la sargento! ¡Qué bien, wey! ¡Le di un beso! ¡Justo cuando está llegando la sargento! ¡Shh! ¡Cáete, cáete! ¡Regresale la aventadura! ¡Jajaja! 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 ¡Eso es muy rico, Naomi! ¡Jajaja! ¡Otro! 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 ¡Apuedo, espérame! ¡Mira! ¡Como le va a la médica, tenle un beso al vato! ¡No, no, no! ¡Eso va a ser más rápido! ¡Un aplauso para Naomi, señor! ¡Eso! ¿Qué ganó? ¡Un aplauso, Chaparro! ¡Media hora de bulo! ¡No, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Invítala a salir! ¡El número de teléfono aquí de cada uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no!